Hola y muy buenas a todos equipo, soy Alejandro Sago de Living for Football y en el vídeo de hoy vamos a analizar a uno de los mejores mediocentros o pivotes defensivos del mundo y su nombre no es otro que Sergio Busquets. Veremos movimientos de Sergio Busquets de una manera muy sencilla y visual, lo cual nos vendrá muy bien para cogerlo de ejemplo y poder aplicarlo en el centro del campo. Veremos dos partes, esta primera se va a enfocar sobre todo a movimientos en la pelota y la siguiente que vamos a subir en movimientos con la pelota. Como solemos hacer te queremos pedir un fantástico like para saber que apoyas a este tipo de contenido, nos gustaría también que nos comentes aquí abajo en los comentarios qué jugador o qué movimiento te gustaría que hagamos en los próximos vídeos y decirte que debes estar suscrito si no quieres perderte ninguna novedad de este canal. Así que después de esta introducción vamos con el vídeo de Sergio Busquets. Como todos sabemos Sergio Busquets se ha mantenido en la élite de su equipo y selección durante muchísimos años. Todo lo que hace parece sencillo y para el ojo del espectador medio quizá no tenga relevancia pero es que lo hace todo bien. Su simplicidad a la hora de jugar, disciplina, táctica, lectura del juego y pases encubiertos, te dejo aquí otro vídeo que tenemos sobre él, le convierten en una referencia para cualquier centro campista. Vamos a ver dos posturas diferentes para ver cómo juega Busquets. La primera que va a ser la de este vídeo, cómo se mueve Busquets en el campo sin balón y la segunda parte lo que suele hacer con él. Como decimos muchas veces, el fútbol no es siempre exacto y cada jugador debe adaptarse a sus características y juego de su equipo, por lo que coge lo mejor de estos dos vídeos y llévalos al campo como mejor pueda. Como bien sabrás, el FC Barcelona suele jugar siempre con un 4-3-3 y Sergio se coloca delante de la línea de cuatro defensas y detrás de los dos volantes de su equipo. Más adelante nos encontramos con los extremos y punta. Esto es el esquema habitual inicial del Barcelona en los últimos años. Bien, ahora simularemos una situación del partido del Barça. La primera tarea de Busquets sin balón es ayudar a los centrales de su equipo y el resto de compañeros. Hace un poco la tarea de escoba con todos. Si, por ejemplo, un central tiene que salir a por un delantero, Busquets ocuparía su sitio para defender una posible jugada. Así se cubriría el espacio que deja su compañero. Esta situación sería la misma si su compañero cayese a la banda. Todo el equipo se debería acercar en bloque y Sergio hacer la ayuda a su central por si le desbordan. La segunda tarea es leer bien el juego cuando van a centrar un balón. Y parte de esta buena lectura está en saber colocarse bien antes de que suceda la jugada. Por ello, una tarea del centrocampista defensivo es cubrir dichos centros haciendo una ayuda a los centrales. Normalmente colocándose en el medio de estos dos para ser superioridad numérica y también para estar atento a las posibles llegadas de jugadores de la segunda línea. Sergio Busquets, como dijimos, destaca por la capacidad que tiene para robar balones y más que por su físico, es por su anticipación. Esta es seguramente su cualidad más destacada. En esta situación, como centrocampista deberías acercarte, pero muchas veces la duda es ¿cuánto? Sergio sabe interpretar muy bien esto y se acerca al posible receptor de la pelota lo suficiente, pero sin ser demasiado para no descubrir la zona que deja a su espalda. Es decir, se queda vigilando ambas zonas. Él está atento siempre, porque si su marca va a recibir la pelota, tiene la distancia suficiente para robársela. Y si se la pasa en el otro, Busquets tiene tiempo para ir a cubrir, pues nos aleja nunca demasiado. Entonces, aquí lo que debemos tener claro es que debemos presionar, pero sabiendo cuándo y sin desproteger el medio campo. Si Barcelona sale desde atrás, veamos qué hace Busquets normalmente. Imaginemos que el central tiene la pelota y el delantero está vigilando ambos centrales. Además, es usual que como un medio centro, estés vigilado por un centrocampista del otro equipo. Por lo que estamos en desventaja, ya que solemos recibir de espaldas a la portería rival y sin ver, entre comillas, el resto del campo. Ahora, el central se la pasa al otro central, por lo que el delantero seguiría el balón. Si Busquets también se mueve, atrae su marcador y... ¡Voilá! Ha liberado espacio a su espalda. Aquí, dependiendo de cómo presiona el delantero al central que tiene ahora la pelota, hay varias opciones. Si no va, que este central pase o conduzca hacia adelante. Si viene desde dentro, puede dársela al central otra vez de primeras. O una tercera, que haga una presión que tape el pase del compañero que se la dio. Así Busquets podría recibir y rápidamente, a un toque o dos, jugarla al espacio creado, el cual puede aprovechar el defensa para avanzar. Veamos un escenario que se veía mucho del Barça atacando. Busquets tiene como tarea recoger los rechaces de las jugadas. Lo hace perfecto y sabe de dónde pueden caer los rebotes y despejes antes de que pasen. Siempre llega tiempo para recogerlos y seguir jugándola. Para esto, hay que estar cerca de la jugada, pero sin olvidar proteger el centro del campo. Si quieres seguir aprendiendo, te dejamos nuestra lista más IQ Football, donde tenemos todos los análisis de movimientos y jugadores. Y pedirte de nuevo, si te ha gustado, que nos dejes tu me gusta para poder seguir haciendo crecer esta comunidad futbolera. En el siguiente vídeo veremos qué hace Busquets con la pelota, así que estate suscrito para poder verlo. Si no, está subido ya, claro. Porque si está subido, puedes verlo ya. Entonces, finalmente, os dejamos a Muriño para que nos sigáis en Instagram, donde subimos gran contenido semanalmente súper útil y el resto de vídeos que os van a gustar. Así que nos vemos por aquí, equipo, y ¡chao, chao!